Bienvenidos a un nuevo miércoles de terror, tiktakers. Sabemos que lleváis mucho tiempo esperando la historia del creepypasta Kagekao, por eso os pedimos que os pongáis cómodos y apaguéis las luces para disfrutar de este terrorífico relato. Era una cálida tarde de verano. Mark, un joven de 25 años, se encontraba en la azotea de su apartamento. Le gustaba pasar largos ratos solo, y aquel día en concreto lo necesitaba todavía más. Una discusión con su novia Beatriz le impedía concentrarse en cualquier otra cosa. Mientras vagaba con la mirada a su alrededor, se fijó en una pila de viejos periódicos. Abrió uno de ellos y empezó a pasar sus páginas. Un suceso captó su atención. Informaba sobre la muerte de un joven, cuyo cuerpo había sido encontrado con grandes signos de violencia. Le habían destrozado la garganta con algún tipo de garras, y también encontraron una marca en su frente. Tras leer aquel extraño suceso, notó un nudo en el estómago. Mark miró a la calle, fijando la vista en la gente que iba y venía, hasta que de pronto un hombre llamó su atención. Aunque era verano y la temperatura era agradable, vestía guantes blancos y una larga chaqueta negra con capucha, junto a una llamativa bufanda, a rayas blancas y negras. En un momento dado, el hombre se detuvo y miró arriba, como si se percatara de su presencia. Cuando el joven vio su rostro, se le heló la sangre. Llevaba una máscara, mitad blanca y mitad negra, con una extraña y macabra sonrisa. De repente, la expresión de la máscara cambió, y sonreía ahora con mayor perversidad. La figura la deó la cabeza, y en tan solo unos segundos, la misteriosa figura se encaramó al edificio y comenzó a subir por la pared con sus propias manos, que ahora eran fuertes garras de largas uñas. Mark se asustó y se alejó del borde, huyendo hacia la salida. Corrió sin volver la vista atrás y cerró la puerta con fuerza a sus espaldas. Pudo escuchar en la distancia su escalofriante voz. ¿Quieres jugar? ¡Quiero que juegues! Pero Mark ya corría a refugiarse a su apartamento, presa del pánico. Al llegar a su habitación, se dejó caer en la cama, dudando de si lo que había visto era real o no. Cuando logró tranquilizarse, el cansancio se apoderó de él, y pronto cerró los ojos y se durmió. Al día siguiente se despertó confundido, recordando vagamente los sucesos de la tarde anterior. Probablemente haya sido un sueño, seguro que fue mi imaginación, pensó. Cuando recuperó la serenidad, se acordó de la pelea con Beatriz, y decidió visitarla para pedirle perdón y hacer las paces. Pero antes de enfrentarse a la situación, debería armarse de valor. Se dirigió a la cocina y rebuscó en uno de los armarios para encontrar una botella de vino. La abrió y vertió un poco en un vaso, pero cuando se llevó la copa a los labios se dio cuenta de que era simple agua. Miró furioso la botella, y de repente una risa familiar rompió el silencio. ¿Te apetece una copa de vino? Mark se sobresaltó, derramando el contenido del vaso. Sin esperar a más, huyó del apartamento a toda prisa y se dirigió a casa de su novia. Estaba muy nervioso y tenía un mal presentimiento. Al llegar a la entrada golpeó la puerta, pero nadie respondió. Volvió a llamar, pero con el mismo resultado. Desesperado probó a girar el polvo y la puerta cedió. Dentro todo parecía en orden. Entró en la cocina gritando el nombre de Beatriz, pero no hubo respuesta. Se dirigió al comedor, donde encontró una botella de vino abierta en la mesa, la misma que él tenía en su apartamento. En el cuerpo de la botella había una nota que decía. Siento mucho nuestra pelea. Quisiera hacer las paces. Te quiero con todo mi corazón. Mark. El joven tragó saliva, notando cómo se le aceleraba el corazón. No recordaba haberle enviado nada, aunque la nota estuviese firmada con su nombre. Volvió a llamarla, pero otra vez solo hubo silencio. Así que decidió subir las escaleras e investigar en la habitación. Pero mientras subía, una imagen lo dejó de piedra. Beatriz estaba tirada en el suelo, fría y completamente inmóvil, y Mark supo que estaba muerta. Se arrodilló al lado de su cuerpo y notó cómo las lágrimas brotaban de sus ojos. De pronto sintió una presencia a su lado. Era el extraño individuo con aquella repugnante máscara, mostrando una mueca perversa. ¡Qué dulce de tu parte! exclamó. Se lo bebió, y luego murió. ¡Era veneno! gritó el extraño ser, echándose a reír. Mark entró en la habitación, donde sabía que Beatriz guardaba una pistola. Abrió el cajón de la mesita y encontró el arma. Se dio la vuelta, y la malvada sonrisa del extraño hombre lo recibió. El vino se ha acabado, jejeje, dijo Burlón. Mark, cegado por la furia, retiró el seguro y disparó. Pero el extraño ser no sólo había esquivado el disparo, sino que se encaramó a la pared de la habitación trepando hasta el techo, como había hecho el día anterior. Desde allí arriba pronunció con voz oscura, en tono fastidiado. Eres aburrido. Y con un gruñido se abalanzó sobre Mark. La policía no tardó en acudir al apartamento de Beatriz tras la llamada de los vecinos al escuchar el disparo. Encontraron ambos cuerpos, y en un primer registro determinaron que Mark había envenenado a su novia, pero no pudieron explicar qué le había sucedido a él. El cuerpo fue encontrado en un enorme charco de sangre. Su garganta había sido degollada por unas fuertes garras que parecían pertenecer a algún animal. Se encontraron Mark marcas por las paredes y el techo de la estancia, pero ninguna prueba confirmaba la identidad del culpable. Y en la frente de Mark, una misteriosa inscripción.